Sí, querido Jorge Alonso, ¿qué opinas de, pues vamos, de esta actitud en cuanto a los montajes de Loret, las mentiras del New York Times, las herramientas, y bueno, pues, ¿cómo es que no dan una, de todas formas, en la campaña Xochitl Ganes? Amigo Toño, es que no dan una porque hay un pueblo muy bien informado, politizado, que está organizado, que se está movilizando con miras a esta gran elección del 2024, y que tiene muy presente que si se queda en su casa y que no vota, no va a poder llevar a cabo el famoso plan C, que consiste en seguir cambiando de régimen, como lo han estado haciendo el presidente López Obrador desde el Poder Ejecutivo, y legisladoras y legisladores del Poder Legislativo. Todos los cambios que se han hecho en beneficio de la mayoría, sin importar su clase socioeconómica, porque todos están ganando, es, muchos de ellos han sido detenidos en la Suprema Corte y en instituciones que benefician solamente a una cúpula, a unos cuantos. Estos montajes ya no tienen credibilidad, han sido demasiados, y los tenemos también presentes como que ahorita puedo recordar, básicamente, muy rápido, el historial de López de Mola, como el teatro que hizo con el secuestro de Fernández Cacés, la cortina de humo que le hizo al gobernador de Veracruz, acuérdate, Duarte, que presentándolo ahí en la televisión y que a las horas se fue a la fuga, una cortina de humo bien planeada, vi que salían perfectamente en gobernación, o sea, lo Sean y Televisa, el caso de la niña, entre comillas, Frida Sofía, y abusando de las tragedias que le suceden al país en un terremoto, y todo lo que ha creado en Latinos es increíblemente vergonzoso que se pueda seguir llamando periodista. Todas las acusaciones que hace, es más, hoy mismo está enfrentando una acusación del hermano del presidente López Obrador porque no presentó las evidencias contundentes de que él recibía supuestamente dinero para campañas, hoy está enfrentando esas acusaciones. Y cuando escuchamos de López de Mola, pues lo primero que ya pensamos hoy en día, y creo que así va a pasar aquí en adelante, es la poca credibilidad que tiene para argumentar, para presentar una noticia, junto con Broso, el payaso mentiroso, que han creado aparte un portal que hace mucho ruido, perfectamente coordinan con otros medios de comunicación, como el Universal, Reforma, Imagen, pero que no trascienden más allá, ¿por qué? Porque el presidente López Obrador nos abrió las puertas a una nueva manera de informar, de hacernos de información, súmale también la fuerza que tienen medios de comunicación, como esta, en la que estamos hablando, espacios libres, democráticos, críticos, que contrarrestan toda esta lluvia de mentiras que vienen desde los conservadores, y que hoy en día, que estamos viendo cómo se ha echado a andar el golpe blando en una faceta ya muy directa, con medios desde Estados Unidos, intervenciones a través de las redes sociales, con este tema de los bots, las campañas que para nada son orgánicas, tratando de demeritar al gobierno del presidente López Obrador, y que en su momento seguramente, ahorita lo han tocado muy periféricamente, pero seguramente iniciar la campaña se irán con todo contra Claudia Chamberlain. Entonces, es bueno mirarlas y contrastar nosotros toda la capacidad que tenemos para desmentirlas, pero no hay que olvidarlas, no hay que olvidarlas, de que estén las presentes. Parece ser que la narrativa que van a crear en la derecha, los conservadores, que son uno mismo, se hacen, y no importaba si era Sochiel Galvez o la candidata, o pudo haber sido Lili Tellez, pudo haber sido Lozano, Lorenzo Pórdova, son el mismo grupo de privilegiados que se hicieron millonarios, mientras que la gran mayoría del pueblo se empobrecía, y no van a permitir tan fácil entregar todos sus privilegios, todavía los tienen, y se han atrinchanado en el Poder Judicial, y están pidiendo la intervención, la injerencia de fuerzas políticas extranjeras abiertamente. Imagínate que hubiera pasado si un apoyo así hubiera recibido, o Clara Chimán estos días, se vuelve loco el Tribunal Electoral, se vuelve loco el Poder Judicial, los medios de comunicación hubieran hecho carnaval de noticias, pero, pues no, no les alcance, no les alcanzará, al menos este año, creo que es, ahorita pusiste la gráfica de la diferencia que hay en la intención del voto, matemáticamente hablando, que revierta eso a un candidato, es imposible, tendría que pasar un evento catastrófico que destruya las instituciones públicas, Chaymón será presidenta, así lo dicen los resultados previos en elecciones pasadas, lo que ellos están apostando literalmente es a judicializar el proceso, y ahí tenemos que estar muy bien informados, preparados para hacer frente a ello, Toño. Sí, 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 exactamente, y quiero hacer una pausa muy, muy breve, para, ya que estamos hablando de Carlos López de Mola, darle una...